Bueno, desde este área social lo que se coordina es el PROMEO, el programa de mejoramiento barrial que se está haciendo al oeste de la ciudad, en un polígono que abarca o comprende los barrios Guadalupe, Luján y Nuevo Luján, pero que yo no me canso de señalar que gracias al desarrollo de este programa nos permite también atender en materia de infraestructura a todos los barrios que están ubicados al oeste de la Ruta 11, el Boulevard Yrigoyen, Lanceros del Center, Villa Vicentinas, Don Héctor, Belgrano, Don Juan. Bueno, son todos barrios que a raíz de la realización de este programa allí en los barrios más alejados, el hecho de que los ductos tanto de cloaca como de agua tengan que llegar hasta allá, facilitó, digamos, y empujó a los vecinos que en muchos de estos barrios se han organizado y han realizado ya las obras de tendido y otros están acopiando materiales para poder realizarlas también. Así que yo rescato, digamos, que esta obra fue un disparador prácticamente para todo el oeste de la ciudad y no sólo para los barrios a los cuales siempre nos referimos. En la actualidad tenemos, allí dice, un avance total de la obra de un 31%, hay distintos porcentajes en base a las obras. Ayer casualmente hubo una inspección de la Unidad Técnica de Nación y de la Unidad Técnica de Provincia para ver en terreno cómo están las obras y lo que se le pidió a la empresa es un poco más de agilidad en algunos rubros, en unos están bien, pero hay otros como por ejemplo los ZUM que hubo que reformular algunos proyectos y que se encuentran un poco atrasados, pero bueno, la empresa se comprometió a recobrar el ritmo, digamos, y poder emparejar, por decirlo de alguna manera, los niveles de avance de cada uno de los rubros. Me refiero a agua potable, cloacas, desagües pluviales, reeléctrica y los ZUM. Y luego, por supuesto, va a venir el tema del pavimento una vez completada todas las obras subterráneas. ¡Gracias!